¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, como en el video anterior vieron, estuvimos analizando rines, toda la cosa, midiendo y eso y pues me decidí por unos 14, 185 de perfil 60, entonces vamos a ir allá, vamos a ir a comprarlos y pues bueno, vamos a hablar de precios, lugares, todo eso, listo, entonces comencemos ¡Hey parceros! Los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido, gracias Bueno, hablemos de precios, pues estuve mirando en la Nissan, unos rines tamaño 14 están en 1.200.000, 1.300.000 Los estuve tentando y son pesaditos esos rines, aunque son de lujo, son pesados Bueno, también fui al famosísimo lugar de la Octava aquí en Bogotá, que es el sitio de los rines También fui a San Andresito, pero no en la Octava, sino en San Andresito, una parte como en la 38 Fui ahí y los rines ahí están alrededor de 950.000 pesos, un millón de buena marca pues Y también, bueno, ya fui a la Octava, que es el Reino de los Rines y ahí sí está entre 850.000 a 900.000 pesos, unos rines de tamaño 14 Estuve viendo Bossen y NK y me gustaron más los Bossen Entonces, bueno, pues ahorita les voy a mostrar los rines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente entonces le hemos comprado estos rines, miren Aquí están los rines, son de tamaño 14 pulgadas, 185 de ancho y perfil 60 Son unos rines pues muy bonitos, los frenos quedaron, los caliper quedaron de rojo Entonces pues me los encimaron muy bien, me gustó demasiado la atención del sitio Ahorita aquí les dejo la información del sitio si les interesa Y bueno, miren, acá están calipers rojos Y atrás, pues tiene como tiene rin de campana o de tambor Pues también rojo quedó muy, muy, muy bonito, la verdad que muy satisfecho Lo atiende uno muy bien en ese lugar Entonces bueno, como les dije ahorita, ahí dejo la información Y bueno, listo Bueno, comentarios finales La verdad, el carro lo sentí un poquito más quedado La verdad, sí lo siento más amarrado Pero bueno, lo estuve ahí acelerando un rato viniendo hacia acá Pero pues la verdad hay que tener algo en cuenta, ¿no? Y es que esto, o sea, le tengo las llantas antiguas adentro O sea que estaba muy pesado el carro Estábamos, mi amigo que me ayudaba a grabar Yo y las llantas del carro Entonces obviamente el carro estaba casi con cupo lleno Y obviamente el cajón del sonido y todo eso Entonces pero también lo vuelve más lento al carro Entonces falta quitarle eso para mirar a ver cuánto Y bueno, yo creo que la mejor prueba es hacerlo en el cuarto de milla A ver cuántas décimas perdí El carro en presencia, siento que me ganó 8 puntos de presencia Eso sí, buenísimo O sea, antes era un carro, ahora se ve mucho más bonito El carro, mucha más presencia ganó Estoy muy feliz por eso Y esos calipers rojos, todo muy chévere Las tuercas también me las encimaron O sea, fue muy bueno el negocio Nos vemos en un próximo video Comenten aquí abajo qué les parecieron ¿Les gustaron o no les gustaron? Dejen aquí abajo sus comentarios Esos Rines Bosens son muy, muy, muy bonitos Y las ruedas son marca Yokohama Que se me había olvidado decirlo ahorita Las ruedas que eran marca Yokohama Y los Rines marca Bosens Me quedó muy bonito El cambio de zapatos del carro fue muy bonito Entonces, pues Nos vemos en un próximo video Comenten aquí abajo qué otras cosas mal le harían al carro De una vez les comento que en el próximo En estos días voy a estar mirando a ver Qué tanto lo de la compresión de los cilindros Porque creo que me marcó menos caballos De los que debería Estuve por ahí hablando Pero bueno, en otro video les abondo más información sobre eso Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!